Hoy en Radio Resultados. López Obrador descarta deuda para enfrentar la pandemia. Anuncia Ricardo Anaya su regreso a la vida pública. Siete laboratorios buscan practicar fase tres de vacuna contra coronavirus en México. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros. Aquí están las noticias. La mañanera. En la conferencia de prensa de este martes, el presidente López Obrador descartó adquirir deuda ante la emergencia por COVID-19. No descarto esa opción, esa posibilidad. Tenemos finanzas públicas sanas, no va a haber deuda adicional. El presidente confirmó la noticia de la renuncia de Jaime Cárdenas al frente del instituto para devolver al pueblo lo robado. En efecto, renunció Jaime Cárdenas y lo sustituye Ernesto Prieto. Y a la Lotería Nacional va a estar Margarita Sarabia. Y ante la pregunta de qué era lo que pensaba sobre la amenaza de Muñoz Ledo de expulsarlo de Morena, esto fue lo que el canciller Marcelo Ebrard respondió. El único proceso en el que yo estoy involucrado es este que acabo de presentar, que es cómo traer a México rápidamente las vacunas, que es lo que me han instruido, señor presidente. No estoy en otro proceso de ninguna otra naturaleza. Esa es mi preocupación y mi dedicación. Y le diría yo, termino con esto, si se me permite el símil. Desde que entramos a este gobierno, nos dijo el señor presidente, ustedes necesitan tener convicción para estar aquí. El que no tenga convicción, no acepte, no es bienvenido, no debe estar aquí. Que no tenga las convicciones que nos animan. Y eso opera como una vacuna contra la mezquindad y la calumnia. No nos distrañen. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, adelantó que el presidente López Obrador va a participar hoy en la Asamblea General de la ONU para hablar sobre la iniciativa de acceso universal a la vacuna contra COVID-19. El día de hoy, el señor presidente va a participar en la Asamblea General de la ONU y con una participación muy esperada, entre otros motivos por esto, porque fue precursor de esa posición. López Obrador descartó hacer algún comentario sobre el anuncio de Ricardo Anaya de su regreso a la vida pública. Sí, no tengo comentario. Reporte Coronavirus. Y en el martes del Pulso de la Salud, el canciller Marcelo Ebrard detalló que hay siete laboratorios de distintos países interesados para llevar a cabo en México la fase 3 de su vacuna contra COVID-19. Puedo mencionarles hasta ahora que hay ya siete vacunas de muy distintos países que han manifestado su interés o están en proceso de, ante la Secretaría de Salud y COFEPRIS, que son las autoridades regulatorias, para llevar a cabo fase 3 en México o su equivalente. El doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó esta mañana que México está en la octava semana consecutiva de descenso de contagios de COVID-19. Y ahorita ya llevamos siete semanas consecutivas, estamos durante la octava semana consecutiva en la que vemos ya un descenso sostenido. Nacional. Ricardo Anaya, excandidato a la presidencia de la República en 2018, anunció que ha decidido regresar de lleno a la vida pública. Por medio de un video, el panista dio a conocer su decisión. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encabezó en sus oficinas una reunión con funcionarios federales, legisladoras y legisladores locales y federales, alcaldesas y alcaldes del estado de Chihuahua, para la construcción de acuerdos relativos al Tratado de Aguas de 1944, en la que se constituyó una mesa permanente de diálogo, de paz y de estado de derecho. El Instituto Nacional Electoral publicó el acuerdo para aprobar que las credenciales para votar, que perdieron vigencia el 1 de enero de 2020 y no han sido renovadas, continúan vigentes hasta el 6 de junio de 2021, ante la pandemia de coronavirus. En el Diario Oficial de la Federación se instruyó a las áreas competentes del INE, que en coordinación con la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, se informe sobre el acuerdo a la ciudadanía e instituciones públicas y privadas para permitir su uso en trámites. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAY, ordenó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que haga pública la información sobre la empresa que se encargará de administrar, operar y explotar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, tras la reclamación de un ciudadano quien solicitó dicha información. Las bancadas de Morena y Partido Verde en la Cámara de Diputados presentaron una iniciativa para prohibir en todo el país la venta de refrescos y comida chatarra a menores de edad, así como sancionar a quienes, con excepción de los padres, se les ofrezcan, regalen, donen o suministren. Miembros del movimiento Hashtag Yo Te Defiendo, organizado por el PRD, presentaron ante la Fiscalía General de la República una denuncia en contra del presidente y del director general del Instituto Mexicano de Seguro Social, Zoe Robledo, a quienes responsabilizan de la muerte de un menor a causa de la falta de medicamentos. Jaime Cárdenas renunció a la titularidad del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Hasta el momento no se conocen las causas de su dimisión. Ernesto Prieto Ortega, director de la Lotería Nacional, ocuparía su lugar. El juzgado décimo primero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México desechó una demanda de amparo que promovió Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social contra la Fiscalía General de la República. Economía. La inversión privada en formación bruta de capital fijo en México registró su mayor caída en 25 años durante el segundo trimestre de 2020, derivado de la crisis económica y sanitaria que provocó el COVID-19. De acuerdo con el Inegi, este indicador cayó 33.2% de abril a junio respecto al previo en cifras ajustadas. Esto representó su mayor caída desde el primer trimestre de 1995, cuando había bajado a 34.9%. Además, este índice acumula cinco trimestres consecutivos en terreno negativo. Clima. El Servicio Meteorológico Nacional informa que hoy un canal de baja presión en el occidente de la República Mexicana, en interacción con abundante ingreso de humedad del Océano Pacífico, mantendrá probabilidad de lluvias fuertes con descargas eléctricas en zonas del occidente y centro del país. Otro canal de baja presión en el sureste mexicano también se combinará con la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, originando lluvias actuales acompañadas de descargas eléctricas en zonas del sur y sureste del territorio nacional. Información de los estados. Dos jueces en Puebla liberaron las cuentas congeladas del gober precioso Mario Marín y del empresario Kamen Nassif, las cuales estaban bajo investigación por la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. Así lo denunció a través de su cuenta de Twitter la periodista Lidia Cacho. A casi seis años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, causaron destrozos en el Palacio de Justicia de Iguala Guerrero, incendiaron algunas de sus oficinas y una camioneta de la empresa Bimbo. Con la salida de 10 mandatarios de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Conago dejará de percibir cerca de 17 millones de pesos al año, poco menos de la tercera parte de lo que reunía cuando contaba con 32 integrantes. Esos recursos se utilizan para el pago de las oficinas y para la nómina de aproximadamente 20 personas. Habitantes de distintos municipios de Guerrero bloquearon la mañana de este lunes durante casi tres horas la carretera federal Acapulcos y Guatanejo en la colonia Aguas Blancas, en el municipio de Tecpan, en la región de la Costa Grande, para exigir a las autoridades obras prioritarias para la sierra. Este lunes, en la zona metropolitana de Guadalajara, la línea 1 del sistema de tren eléctrico urbano y el macrobús suspendieron actividad por al menos cuatro horas debido a las inundaciones que dejó una fuerte tormenta. Además, varios vehículos fueron arrastrados por la corriente de agua. Hasta el momento no se reportan pérdidas humanas ni lesionados. Un camión de carga fue incendiado de manera intencional para bloquear el paso en la autopista Celaya-Salamanca, tras un intercambio de disparos entre hombres armados y agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. En el operativo se logró el aseguramiento de tres vehículos internacional. Estados Unidos anuncia nuevas sanciones para Nicolás Maduro y para el Ministerio de Defensa de Irán. Les acusa de incumplir el embargo de armas decretado por Naciones Unidas hace dos años. Las nuevas sanciones buscan interrumpir la importación y proliferación de armas convencionales iraníes. El lunes por la noche, tras estar en un mitin en Ohio, el presidente Donald Trump aseguró que el coronavirus no es realmente tan malo, señalando que mata principalmente a personas de edad avanzada y que Estados Unidos tiene una de las tasas de mortalidad más bajas de cualquier país, cuando el país reporta 200.000 personas fallecidas y más de 6 millones de contagios. El gobierno de Reino Unido ha ordenado el cierre de pubs y restaurantes a las 10 de la noche a partir de este jueves. También los ciudadanos volverán a realizar trabajo desde casa. Estas medidas serán revisadas cada semana, ya que reportan una nueva ola de contagios por coronavirus. El número detectado el lunes ascendió a 4.368. El 15 de octubre se espera que Rusia registre la segunda potencial vacuna contra el COVID-19. La vacuna ha sido desarrollada por el Instituto Vector de Siberia, que completó las primeras pruebas de la vacuna en humanos la semana pasada. El gobierno ruso señaló que asumirá parte de la responsabilidad legal en caso de que algo salga mal. Tecnología Facebook anunció este lunes que está ampliando sus herramientas para ayudar a creadores y editores de imágenes a proteger su propiedad intelectual. La herramienta llamada Rights Manager, similar a sus herramientas para administrar derechos de video y música, utiliza tecnología de coincidencia de imágenes para proteger los derechos. Una asociación de defensa de los consumidores en Francia presentó una demanda por obsolencia programada en contra de Nintendo, a quien acusa de vender controles que se dañan demasiado rápido, esto debido a que los Joy-Cons de la Nintendo Switch dejan de funcionar en menos de un año. Las empresas que sean declaradas culpables de comercializar productos de vida útil reducida pueden ser condenadas a hasta dos años de cárcel y a multas de hasta 5% de sus ventas anuales. Epic Games anunció que este viernes 25, la banda BTS se presentará en la isla Party Royal del popular juego Fortnite. En la presentación, BTS hará una nueva coreografía de su exitoso video Dynamite. El cantante Lupillo Rivera presentó en sus redes sociales a su nueva novia. A través de un post, el cantante se mira feliz y enamorado. Tom Cruise podría ser Iron Man en Doctor Strange en la fase 4 del universo de Marvel. De acuerdo con un reporte, estarían considerando al actor para el papel. HBO confirmó que la precuela de la serie Game of Thrones, House of the Dragon, llegará en 2022, que estará basada en la novela Fire and Bluff de George R. R. Martin, que tiene lugar 300 años antes de lo sucedido en Game of Thrones. El equipo León le quitó lo invicto a los Pumas de la UNAM al derrotar los dos goles a cero, partido en el que hubo una polémica expulsión del portero universitario Alfredo Talavera, que generó un penal con el que se marcó un gol a favor de la fiera. Y en el fútbol americano de los Estados Unidos, en el partido de lunes por la noche, los Raiders de Las Vegas derrotaron a los Santos de Nueva Orleans, 34-24, en la inauguración de su nueva casa, el imponente Oligion Stadium. Y en más de la NFL, tres entrenadores y sus respectivos equipos fueron multados después de que los coaches no utilizaran cubrebocas, medida de seguridad para evitar contagios de COVID-19, que ya había sido anunciado por el máximo organismo del fútbol americano en los Estados Unidos. Los multados son Big Fan Joe de los Broncos de Denver, Pete Carroll de los Halcones Marinos y Kyle Shanahan de los 49 de San Francisco, acreedores a una multa de 100 mil dólares. Además, sus equipos recibirán una sanción de 250 mil dólares. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes, Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales, estamos como arroba Radio Resultados. Y para conocernos mejor, visite nuestra página web, radioresultados.com.